Los avances, las tendencias en cuanto a agricultura de precisión, se lo preguntamos en la siguiente entrevista a Marcelo Laspina de la firma Geosistemas. Fuerte de la empresa que ha sido siempre la automatización en guiado. Tenemos toda la línea completa de banderilleros y pilotos automáticos Outback. Esto va desde equipos simples y económicos para pulverización de guiado visual, hasta con barra de luces, o hasta la más alta gama con piloto automático, con giro automático en cabecera, control de pulverización, dosis variable, monitoreo en tiempo real. Luego tenemos también nivelación láser, que es una de las primeras líneas que Geosistemas trabajó en el mercado agrícola. Tenemos también monitores de siembra. Y bueno, acá presentamos dos productos que son de estos últimos años, que son el IB, que es un dron profesional, un equipo suizo diseñado para principalmente levantamientos topográficos, y que por supuesto tiene la posibilidad de portar distintos sensores y distintas cámaras para también hacer cálculos de índices de productividad y análisis espectral para distintos fines en los cultivos. Y por último el WIDIT, que es un equipo de pulverización dirigida, pensado principalmente para barbechos, que permite aplicar los productos, los herbicidas en este caso, únicamente donde lee la maleza. Es decir, que la pulverizadora en el avance no va a abrir ningún pico hasta que no detecte una maleza y en el caso en que lo hace, lo registra con una sensibilidad de 40.000 lecturas por segundo y me permite aplicar una baldosa mínima de 10 centímetros por 20 centímetros.